Hoy se la comisaría, el Chalupa hoy que nos acompaña como no para el zapato para Mirna Se llama decir, decir adiós mica Vámonos a bailar Tiene ritmo, tiene sabor Brian Bolívar esa noche, gracias por el de Mirna Escúchalo, bailalo, básalo Y mañana pídalo Oye como suena Que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Vámonos a bailar esa noche con magia Decía adiós Y el día de la banda se va a trabajar El Sancho se mete a la casa trayendo Y el día de la banda se va a trabajar En la noche ha subido magia Pues poni a bailar Como los elegidos de César Juárez México y Ezey Borges Viralencia La presente Araceli Presa Mayor La chula fantasía Margarito, Toni Paco, Héctor Ferrer El Shani Isabel, Andrea Margarito, Margarito La cámara oficial de los sonidos Juanito Ferrer Dice Dios contigo Yo con Dios Por delante La nueva idea Impresionante es el grupo de sonidos Yeltsin Poster Para Jimmy Mascota sonidos Mati Fuele sonido Maribel La tetania Perdón para la plana Perdón para la plana Perdón para la lucha Es el sueño Es el dueño Voy con el dueño Voy con el dueño La media de los dos Empiezo Margarito, Margarito Es el dueño Porque me acaban de llegar ¿Cuál es los amores? El antiguero 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 Llamar, decir adiós, hoy nos acompaña Cindy, dice de salud, quieres saber en vivo, te tienes que aprender a Cristo, el poco a fondo es un objeto en vida, Nueva York, New Jersey, en su periodo saca de su organización, Barrico Martínez, Lóximo, goleroso de la cumbia, sube, en tu carina, descapó ya, el enroqueado, basic kid, con intentos, hace grafis, primera, vestida, goleroso, estrella, chispas, Isaac, Ortega, sensación, la tira, ruido, chicas, golerosas, la yésimo, díguez, la shoddy, para que a la cumbia, primera, hoy, Frente brilloso, poderoso, 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 vamos a bailar ese ruso, y seguimos, Daya, Juliana, y el globo, vamos a ver un saludo, para que a la gente de Clash, para que a la gente de Guerrero, para que a la gente de Michardín y todo México, a la gente de Clash, para que a la gente de Cumbia de la Pucca, vamos a bailar ese ruso, para que a la gente de Bracias, la gente de Cumbia de la Pucca, pasa por la gente de los pais, échale, siempre para que a la gente de Máquia, vamos a bailar ese ruso, que es difícil, magia, 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 y se llenó la mano, y con te guamazo, Voy con el mago mayor, abriendo para el cabazo, y se regresa en una escalza. A sacarle y miramos, con la mitad 3-12, y cuarto. Para el barrio, y se le caen un 6, que seguro con que es el sueño. Para el banda, para el limón, y unión. Salud pa' de cira Esa es la que DJ Luigi, mi compadre, gracias a mi Lidia La que me ha hecho Lidia La que me ha hecho Esa es la que Y si no quiero No quiero ser jueza Solo quiero que vayas El sabor Al que me representa Todos los elegidos De ser tan cual es Para esa manera ¡Vemos! Chabelita Isabel, Andrea Checo Echenco, echenco Echenco, echenco Cuando vuelve a la guayana ¡Ahora! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Vamos con el raso de la cumbia! ¡Malaquía! 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 ¡Esclopi boy! ¡Ven a ser un puerto aquí! ¡Échale bonito! ¡Malaquía! Y se muere de casa Por favor, me juegue el coste Y mi muestra Gloria Los abiertores aménsi de la canción Camilera ¡Y la juraditas de la divina! Los padres no me muere ¡Attivo builds! ¡Vamos a bailar para la divina! ¡Malaquía! L...! ¡Eche de azul! La nubea ¡Eche de rubia! ¡Su amigo! ¡Eche! ¡Eche de azul! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!